Ahí se va De las nuevas Tu nomas no quieres entender Deje de esta relación Aquí yo soy el que manda Para que sepas Viaje de caso a tus amigas Alargarte sin permiso Quieres atender tu casa Si Es que ya pegó el agua loca Ok, dale otra vez Porque no me gustó Tu nomas no quieres entender Deje de esto Te pusieron nervioso Te pusieron nervioso Porque eres con mamás de que tú mandas Aquí en China A ver cuenta que no mando Tu nomas no quieres entender Deje de esta relación Aquí yo soy el que manda Sí Y hazle caso a tus amigas Alargarte sin permiso Y desatender tu casa Sí, ya te lo dije la otra vez Que le tienes que entender Será lo que tu macho manda No me contestes cuando hablo Tú y yo no somos iguales Una más si te me largas Mucho a la chingada Tú no quieres entender Pero para eso estoy yo Pero para eso estoy yo Quisiste ser mi mujer Pues respete a su varón O te arreglas o te arreglo Quieres que pierda el control Solo cuido lo que es mío Porque te amo con el alma Y ni se te ocurra decirme machista Porque no lo soy Oye, pero ¿por qué te pones nervioso Cuando cantas esta canción? No, no, es que... Bueno, la guitarra no es mi instrumento Y luego, para empezar también Llevo unas aguas encima Locas Unas aguas locas encima Y un pozo lindo Entonces... ¿Todo con lo que? ¿Uno? ¿Uno?